Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella si le da gris a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones You feel like ooh la la la, yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Back to the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way it tastes La 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 Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Open your lips and just be hooked on your tongue Ooh, all of your kisses deadly don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya All along I'll be coming for ya And I hope it meant something to ya Call my name, I'll be coming for ya Coming for ya Ooh, I should be running Oh, she loves you when I call me For ya Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Bad Bunny, baby Eh, 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 eh La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando a oíos de Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estreno en lo que hay En el parking de VK Ey, baby, extraño a los polvos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo se ahora en Lamborghini Dime si quiero una ride Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por la Y dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de maya Que rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jiby me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey, ey Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos De media hora del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy la patata loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte ir a la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo yo no miro roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salir el sol Pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Con eso yo también Amén.